Música Hola amigos, les habla su amigo príncipe Baruch, el príncipe elegido de Dios Para informarle unas cuantas cositas que no sabrías de este gran personaje Que tal Baruch, yo quiero saber cuantos años tienes de luchador, coméntamelo por favor Bueno mi debut fue en el 2016, 6 de enero del 2016 para el real, para acá, va a cumplir 3 años Si no, 3 años 3 años Y me siento muy contento porque a mi corta experiencia por decirlo así, he pisado grandes arenas El 31 de esta arena piso una nueva arena que es la arena azteca buracán, me falta pisarla Y de las salidas independientes he pisado muchas, a mi corto tiempo yo creo que es muy buena carrera que llevo De aquí para el real no se cuantas se me vengan y espero aprovechar todas las oportunidades que vengan, que me den y que papá Dios me dé Baruch, coméntame, ¿quiénes o quién fueron tus maestros o maestro? Mis maestros, el número 1 se llama Ray Lobo, lo empecé a entrenar con él en el Estado de México, en su ring, que se llamaba Arcano Gym Ahí empecé a dar mis primeras maromas, le seguí en el gimnasio Gloria con un entrenador que no me acuerdo como se llama, desconocido Entrené mucho tiempo y en el Gloria me entrenó mi profesor Tritoncito, en paz descanse Yo tuve la oportunidad de entrenar en el gimnasio Gloria el último día que dio clases, yo fui uno de los que estuvo ahí, gran honor siento Y ahorita mi profesor es Herodes, Chacho Herodes Señor y Chacho Herodes Junior, son los que me han estado guiando, me han estado abriendo las puertas Estoy muy agradecido con ellos, porque ellos son los que me están enfocando en el camino, que se debe y que no se debe hacer aquí A ver Baruch, coméntame, la banda quiere saber, ¿qué refieres, la AAA, el Consejo Mundial o los independientes? Independientes, sin duda Yo creo que, sí, yo creo que tanto las empresas ponen muchas trabas No hay una empresa que le ayude a los independientes jóvenes como las independientes Las empresas le ponen más trabas, yo siento que son más de consentimiento Y tú puedes ver una lucha de una empresa, cualquiera que quieras Yo siento que vas a ver la lucha desde la primera hasta la última, el mismo Vete a un independiente y hay muchos jóvenes que quieren salir adelante Que dan muy espectáculo, muy muy grandioso Y yo creo que hay mucha tela de dónde sacar a las independientes Deberían de darle mucha importancia a ellos, porque ellos son los que van para arriba Y a mí te acordarás Perfecto, ¿y algún ídolo de alguna empresa? Carístico ¿Cara AAA, Consejo Mundial o Independientes? Carístico, místico, me acuerdo que sacaba unas revistas cuando era místico Yo me acuerdo que no sabía leer, así te digo todo Y con esas revistas yo aprendí a leer solo, o sea, yo me puse a leer esas revistas Y desde ahí yo dije, yo quiero ser luchador Aparte de mi papá, que fue luchador Mi papá fue Chuy Martínez o Fedita, casi lo conocían Me gustó la lucha Pero yo quise ser carístico, fue como que, ah, quiero ser como él Entonces, este... Un ídolo de Tepito, yo soy tepiteño, gracias a Dios Y yo quiero ser como él, o sea, quiero pisar lo que él ha pisado Hacer lo que él ha hecho Ojalá y pueda, no estoy seguro Dios tiene planes para todos Ojalá en el mío no sea un plan corto, sea un plan largo Perfecto, a ver Marlos, coméntame ¿Toda la banda quiere saber qué música escuchas en tus ratos libres? De todo, yo siento que, como soy tepiteño, escucho salsa, cumbia Escucho reggaetón, de todo rock No soy uno de que diga, ah, este género me gusta, este no Soy más de escuchar de todo un poco Todo Baruch, y coméntame, ¿qué comida, o sea, qué comida prefieres? ¿La basura? ¿O te enfocas a la comida sana? En la comida sana, de ahí debo mi secreto de mío Comida sana toda la semana de lunes a sábado Y el domingo rompe la dieta con una coquita, unas papitas Perfecto Baruch A ver Baruch, ya me habías comentado que el místico fue tu inspiración Pero, ¿tienes alguna otra inspiración que te haya hecho ser luchador? Elegir esta carrera ¿Tienes alguna otra, ahora sí, que experiencia que te haya motivado ser luchador? Yo creo que mi padre O sea, yo creo que desde chiquillo ver tanta Tantos golpes, tanta adrenalina Como que te va motivando, ¿no? Él me enseñó a Ah, si vas a hacer algo, hazlo bien Mi abuelito en paz descanse Que también fue mi padre, que fue el que me crió Me dijo Él quería que fuera boxeador, fíjate Pero yo no quería ser boxeador Y él me dijo una cosa Tú sé lo que quieras ser No importa ser boxeador, luchador, futbolista Lo que quieras ser Pero hazlo Pero hazlo de corazón No lo hagas a medias Y eso se me quedó en la cabeza Fíjate algo muy triste Que fue que Él me dijo El día que tú seas algo Yo me voy con Dios en paz Y me lo cumplió Porque yo Debuté el 6 de enero Y mi padre falleció El 11 de enero Bueno, lamentable Pero aquí sigues echándole ganas Sí, más por él Y para que vea que Aquí su hijo Te está Haciendo todo Para que él diga Estoy orgulloso de él Eso es todo Y Baruch, también coméntame ¿Con quién te gusta ser pareja? Arriba del ring Pues yo creo que Es que Con muchos Ahorita me toca de pareja Con el niño Triki Tiene mucho que no Que no hago pareja con él Me ha tocado de rival Unas luchas muy buenas Que hemos dado Pero también el Mara El Mara es un luchador Que me gusta tener De pareja Como de rival La gente de aquí Pide el mano a mano No, no, no Se nos han dado Pero el día que se nos dé Ese encuentro va a sacar chispas Créanme De mí Voy a dar todo Para que ese encuentro Sea inolvidable Aquí en la Gym Apollo Que la banda Quiere ese mano a mano Ojalá que el promotor Nos escuche Y vea este video Y vea que Realmente queremos Ese mano a mano Una cosita Que el Mara era ídolo Yo me acuerdo que Cuando llegué La arena retumbaba Mara 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 Hoy en día La vez que venimos El domingo pasado Que era el Mara Contra yo Yo escuché una palabra Y no era Mara Era Barush Al Mara le estoy quitando Ese ídolo Que era aquí Y Barush Pronto Va a ser su ídolo De Xochimilco Perfecto Muchas gracias Por estas palabras Barush Por estos comentarios Que le quieres decir A tu afición No, pues Yo le quiero decir A mi afición Que guarden mi nombre Que yo sé Que Dios me va a dar El chance Para demostrarle Que este nombre Puede llegar a grande Acuérdense de mi nombre Que algún día El mundo entero Me va a conocer Nos despedimos Muchas gracias a ti Por este espacio Que me brindas Créeme que La aprecio mucho Porque no todos Se fijan en los jóvenes No todos se fijan En las nuevas generaciones Yo sé que no soy Un gran luchador Yo sé que no soy Una estrella Pero Yo creo que Poco a poco Se va dando eso Tienes que joguearte Tienes que Empezar a dar todo Yo doy todo El 100% De mi En cada lucha Y la afición Me está respondiendo Que es lo bueno Y a ti te agradezco Porque Tu espacio Nos brinda A que más gente Nos vea A que más gente Nos conozca Tanto Fotoluchas Que es una página Que también a los jóvenes Les está ayudando A las nuevas generaciones Yo siento que es lo que le falta A la lucha libre Porque hay mucho chavo Y te lo puedo decir De experiencia Que hay mucho chavo Que quiere salir adelante Yo quiero que sigan La página de Ferch Porque Es una página Donde vas a ver Talentos nuevos Cosas nuevas Y mucho chavo Que quiere Tiene hambre de triunfo Y quiere salir adelante Muchas gracias Gracias a ti por el espacio Nos saluda Su amigo Príncipe Baruch El príncipe elegido De Dios